¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miraco! ¡Tremendo Mering! La tapada... ...de Arsenal y Carbonero ante la salida de Medina. Establece el 1-0. Sepúlveda. Se viene ahora Arsenal. Nerviosismo con Krupsky. La meta al medio, lo empata a Sepúlveda. Tapó el arquero. La pelota la tiene Navas. ¡Lo del Solana! ¡Lo del Solana! Esto te marca lo que es el promedio. Cuando va a Sepúlveda le pega el arco. ¡Bolo rojo! Cuenta Albertengo para Sepúlveda. Maldonado que rechaza. La pelota deriva en pico. Ya la tiene Krupsky. La pide Albertengo. Allí está Krupsky. Centro para Sepúlveda. ¡Para Castro! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Aquí para Suárez. ¡Se viene el remate! ¡Muy bueno de Krupsky! ¡No lo del Sol! Y lateral de Pérez. Saca a Pelmonte. Da una mano grande, el Pepe Sne en la puerta del área. Después, de todas maneras, la pelea por allí, ganando esa pelota. Krupski contra Aguirre Krupski, también Ángel González ¿Lo viene el jugador de Arsenal? Claro, viene de tres empates Aquí Giró bien Nava, metió la pelota Contra el área, como viene Krupski Va por afuera el mendocino Miraco que aguanta, no hay falta de Salomón Eso entiende el árbitro, se la lleva, sin embargo Krupski, ahora sí Hay falta de Oscar Salomón A ver qué hace Pitón, gira y entrega atrás Para Damián Pérez Pérez adentro, bien para Krupski Levanta el 10 contra el área, está habilitado Alexander Díaz Viene la pelota para Krupski Pasa Benavides, Krupski Centro, se acomoda, se pulve Da lo trabaron, remate al arco Tiros al arco, ninguno, ¿no? Creo que podemos contar la de Treco Y la de Allende, si quiere, para ser generosos La pelota está habilitada, ahí está habilitada Offside, offside, offside Levanta la banda No le pudo dar dirección Domingo que toca Corta Milok, atención con Albert Tengo Aparece Krupski Sepúlveda, ahí está La contra con Lomónaco Llega Suso Abrego Krupski Pasa Sepúlveda Por el tema de la gripe, Arsenal Se viene Lomónaco Adentro para Alexander Díaz Krupski, insiste el 10 Krupski al arco Uy, era una pelota brava, ¿eh? Era una pelota difícil La combinación para Farioli La toma Albert Tengo En este cruzado El disparo de Krupski Notable Sosa El pelotazo de Medina Aquí estamos en vivo Viendo la Krupski Sergio Requi Quien les habla Raúl Taquini Cero para Vélez Cero para Arsenal Atrás Colombo Se abre Adonis Frías Con mucha gente por los costados Aquí engancha Adonis Frías La perdió Es presión del club Que recuperó la pelota Lo tiene como referencia A Lomónaco Lo usa Denseñuelo Por el otro lado Andra Brochero Llega también Navas Aquí domina Brochero en el área Ya está pitoso Cosas de Defensa y Justicia Nicolatini Que le pide a Tomás Galván Que pida más la pelota Que se asocie más Con Walter Bou Recordemos que el futbolista Nacido Que será el partido el sábado Sí Pensando en el choque Con Belgrano de Córdoba La doble competencia Que tiene Chaco Forever Y Calavero Y esta decisión La pelota la tiene otra vez Se viene Kruvsky Valdíez Levanta la cabeza Tiene que largarla Lo van a comer Insiste Kruvsky Ahora sí juega bien Para Rivero Damián Buena presión de Ibañez Imprecisión de Suárez Mal control de Montoya Y falta de tan longo Y tenemos al primer Llega Jorman Allí va Campuzano Apertura para Ramírez Titubea Ramírez Comete falta Obstrucción contra Kruvsky Tiro libre para Arsenal Da ventaja al árbitro Se viene Pico La pone para Kruvsky Espera el Vertengo Va para él De taco la puso Tras bien Sepúlveda Ahí viene con todo Con la pelota Roldán Pica Cordero Corta Kruvsky Pita Baleño Amarilla además Amarilla para Roldán Y empata Arsenal De Sarandí Que hasta acá Había sido mejor Y mucho más Que el conjunto De Martín Palermo Y atención Que viene por más Kruvsky Espera en la derecha Farioli Va para Farioli Pasa Navas Otra vez Salía Suso La aguanta Allí Kruvsky Lo tocaba abajo Falta De llano que está amonestado Llano que está Ibañez Largo envío de Ibañez La saca el amonestado Benavides Este es Kruvsky Pasó Uh le tiró una murra Desde el fondo Ibañez Por favor Rey Hilfer No empiece de temprano Y ahora va a ser pulva Y esto es Amarilla Y esto es Amarilla Sobre los cuatro minutos De esta segunda etapa Navarro Jugó hacia el eje Kruvsky Sale Facundo Lo eliminó a Vega Y tiene campo Va Kruvsky Bailarse Antilef Pico Lo presionaba Milton Jiménez Sale Arsenal Pulcro Se la llevó muy bien Kruvsky Eliminó a Vega Picando Navas La persona Aguanta Romero contra Goni Insiste Romero Descarga bien con el arcón Por la derecha Se desprende Politano Se viene La perdió Y recupira Ya la pelota Kruvsky Y ahora Ahora frena el 10 Engancha Gira Busca la descarga Cortito Tarragona Almada Cuidado que te comen Be careful Le grite nadie Le gritó Be careful Almada Gritele más fuerte El be careful Armada Le va a quedar a Pitón A ver qué puede hacer Pitón Pitón tiró la pelota Para la llegada de Pérez Intenta Kruvsky Marca de Pichín Ahora Tripicchio Gana la pelota Kruvsky Va hasta el fondo Kruvsky Contra el Tripicchio Punteó hacia adelante Volvió allí Pérez Cae Falta de Kruvsky ¡Gracias!